Bienvenidos a House Creativo, sesión 1.0, producido por Israel Muñoz. Bueno, no... Bueno no, bueno no, bueno no Get your back-up-up Get your back-up-up Memes Vix, tu página mini tequera Memes Mix, tu página en la web Producciones Davis, J Music Davis, J Music Oye mami, si tu, estoy hablando a ti Te ves, pero bella Pero bella, te estamos mirando Tu crees que tu y yo podemos bailar un poquito aquí? Israel Con Zandunga Oye Boricua No te me duerma Si te envuelve te tumba Si tu quieres mambo Venga mi ritmo Rumba caliente acabando Si tu quieres mambo Agárrate una mami pa' que sigas guayeteando y rapando Digo, si tu quieres mambo Evita ese problema, solo sigue pechiriando Que pago tu Si tu quieres mambo Usate la vida como yo vacilando Es lo que hay marunga 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 Get down on the floor 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 El seguidor gráfico Daniel HD Daniel HD Daniel HD ¡Suscríbete al canal! mi africana woman Adomarín, la sexy voz desde Caracas te lo recomienda Sesión 1.0 Siente la música fluir en tu interior Siente la música fluir en tu interior Siente la música fluir en tu interior Centro de copiado Dominique Centro de copiado Dominique Como lo mueves a muchachotas Meténdole al lento vos que se bota Y yo por te busque con estas notas Las miren y rebotan, 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 rebotan Daniel HD ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.